Se incrementa en un 40% las enfermedades gastrointestinales en estudiantes de nivel básico por el consumo de alimentos contaminados que son comercializados por vendedores ambulantes, los cuales no cumplen con los lineamientos básicos de higiene. El director de Salud Pública del Ayuntamiento de Tompe Blanco, Fidel Cabrera Olivera, reconoció que la presencia de estos puestos a los alrededores de las escuelas públicas representan un problema de salud, ya que se desconoce las condiciones en que fueron elaborados los alimentos, además que la mayoría no implementa medidas de higiene para conservar en buen estado sus productos. Se han incrementado las enfermedades gastrointestinales, cosa que no es la época del año, pero siguen estando presentes. Tenemos un problema de que no protege los alimentos, entonces los alimentos están expuestos al medio ambiente y eso contamina los alimentos, aunque estén bien preparados en su domicilio, pero al sacarlo a la venta, eso ya es un alimento contaminado y eso produce enfermedades en los niños. Dijo que las autoridades municipales han iniciado un acercamiento con las autoridades educativas y padres de familia para recomendar a los menores de edad evitar consumir los alimentos de dudosa procedencia que ofrecen los ambulantes. Con información de José Ignacio Palma, Notivision.